Música Pero me va a tumbar, no, 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 no me va a tumbar No diga nada que no voy a bailar, que con usted yo no quiero nada Pero me va a tumbar, no, 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 no me va a tumbar No diga nada que no voy a bailar, que con usted yo no quiero nada No es una leyenda hermano lo que a mí me sucedió La traición y la malicia a mi corazón llegó De pasado a tiempo ahora regresas a mí Si no conceder, ¿quieres que vuelva a mí? Si sabes que yo te quise, si sabes que te adoré No pretendas engañarme como lo hiciste otra vez Usted no me va a tumbar, no, 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 no me va a tumbar No diga nada que no voy a bailar, que con usted yo no quiero nada Usted no me va a tumbar, no, 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 no me va a tumbar No diga nada que no voy a bailar, que con usted yo no quiero nada Andate, gitanilla Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Yo tengo el presentimiento de que me vas a traicionar a mamá Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Pero muy pronto te darás cuenta de lo que yo soy, Capado Morena Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Ni son querepa, ni son limones, que lo que suenan son los trombones Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Te di un beso en la boquita y me tuve que vacunar mamá Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Ese presentimiento que yo tenía me martiriza la mente de noche y de día Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Tengo el presentimiento de que me vas a engañar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.